Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y hoy vamos a probar los tres líquidos que me quedan de Pixifox. Hablamos del Drácula, el Desert Mix y el Lucky Look. Tenemos tarea, empezamos. Pues de nuevo Pixifox en el canal, espera un segundo, ahora, que estaba ahí la lucecita del reflejo dándome un poco la brasa, esperad un segundo, ahí, eh, qué licua. Pues de nuevo, como decía Pixifox en el canal, con tres líquidines que nos faltaban por revisar, pido disculpas por el retraso que he tenido. Vamos a empezar con el Drácula, después continuaremos con el Desert Mix y por el último con el Lucky Look, ¿vale? Ambos líquidos vienen en envase Chubby Gorilla, 60 ml con 50 ml de líquido en su interior para que añadáis vuestro Niko Kit o base sin nicotina, ¿vale? Eso ya va a gustos. Recordaros lo que os digo siempre, que las opiniones son completamente personales y particulares y que lo que intento es encontrar los matices del fabricante y luego vosotros vais a ser los que decidís si queréis probarlo o directamente pasar, ¿vale? Vamos a empezar con el Drácula y nos dice Pixifox, prueba el sabor de un mordisco vampirico, el caramelo favorito del conde Drácula, ¿vale? Lástima, es caramelo, no es el helado Drácula, ¿vale? Pensaba que iba a ser el helado de Drácula, cosa que a mí me encanta. Pero bueno, se trata del caramelo. Vamos a ver qué tal nos huele. Para los que no sepáis qué es el caramelo de Drácula, era aquel caramelo tipo Koyak, ¿vale? Que tenía un toquecito de cereza con Coca-Cola o algo así similar. El olor es muy rico, ¿eh? Además el olor de la cola que tiene huele muy bien. Pero como los líquidos no están para vapearlos, sino para... no están para olerlos, sino para vapearlos, como bien dice mi amigo Sergio, del canal Giovannos, vamos a echarle unas chuflitas resistencia Orion, Orion, perdón, de Burdemal Coils en colaboración con We Are Vapers, ¿vale? Montado sobre el Wasnano RDA. Ojito, ¿eh? Y llevan ya más de dos meses puestas. Y llevan ya más de dos meses puestas. Me están viniendo buenos recuerdos. La Coca-Cola, insisto, muy lograda, ¿eh? Me recuerda muy mucho a ese caramelo Drácula tal cual, ¿vale? Una Coca-Cola con... como si fuera un caramelo de Coca-Cola con el toquecito ese que tiene de fondo de cereza que tenía... No recuerdo si tenía algo de frambuesa también. A mí me recuerda más a... creo recordar que era una Coca-Cola con cereza o algo así, perdón. Pero la recreación del caramelo Drácula, la verdad es que está muy lograda. Es un líquido que está muy bien hecho, ¿vale? Incluso si sois amantes de este tipo de caramelo, os puedo recomendar que lo probéis, ¿vale? Y recordaros que si entráis en la web de Pixifox y ponéis el código SIMONESPACIOVAPEA, todo mayúsculas, tenéis un descuento que es muy interesante, ¿vale? Y oye, por mi parte del Drácula no tengo nada más que decir, simplemente es eso, que me han venido viejos recuerdos de la infancia, me sabe muy bien ese caramelito, ese caramelito característico que era un pintalenguas. Ahora estoy acordándome bien, ¿vale? Te pintaba la lengua, te dejaba la lengua roja y la verdad es que está muy logrado, ¿vale? Vamos a pasar ahora al Desert Mix. Voy un poquito a la idea porque como son tres líquidos no quiero que el vídeo se vuelva aburrido, ¿vale? Por el etiquetado no nos dicen nada, simplemente el famoso zorrito de la marca, pone Desert Mix y aquí lo que se ve es un cactus con un cráneo. Y a ver, vamos a leer la descripción. Dice, déjate llevar por una auténtica aventura por las infinitas dunas. Prueba la única mezcla de cactus, frutos rojos y un mango increíble. Pinta bien. Yo lo que más le noto en el olor es el mango con los frutos rojos, ¿vale? Que es lo más común que puedes encontrar en este tipo de líquidos. Y de fondo sí, se le puede notar un toque vegetal, que quizás sea el cactus, pero prácticamente no se le percibe, ¿vale? Yo lo que más le noto es eso. Una mezcla de fruta, de mango con frutos rojos, quizás sean moras, quizás sean arámbanos, quizás sean ambos. Ahora lo veremos, ¿vale? Digifladeburg Edge con el Nova de GasMod, ¿vale? Que es un atomizador que últimamente utilizo bastante, aunque en estos últimos vídeos no lo he utilizado mucho. A subirle potencia. 50 vatios ahí. Buena chicha. 50 vatios ahí. Ojo. Sin tener culada, sin tener ninguna gente a simple vista de tipo culada Es un líquido fresquito, es un líquido que está muy logrado, está muy bien hecho Ese frescor se agradece Insisto con lo que había dicho en la cata olfativa Es un mango maduro, un mango bastante bien logrado Es un mango más bien maduro, es a lo que me recuerda a mí Acompañado de mora, sin duda La mora es un ingrediente que se le nota muchísimo Tiene mora, quizás tenga arámanos como había dicho antes Pero el arámano, lo que más se le nota es mango y mora Y al fondo sí que se le nota ese vegetal característico que tiene el cactus Pero muy sutil De hecho es, si a mí no me lo dice el fabricante, si no leo la descripción Prácticamente no se le habría notado Se le nota un toque vegetal de fondo, un toque fresco Es un toque agradable de por sí Pero no es que sea un cactus que, sobre todo lo digo para la gente que no sean amantes de los líquidos con cactus Es prácticamente imperceptible, ya os digo Si no fuera leído primero la descripción no fuera sabido que tiene cactus ¿Vale? A no ser por el etiquetado que te lo puedas imaginar ¿Vale? Que aparece un cactus ahí, la calaverita muy graciosa ¿Vale? Y el zorrito Pero no es una cosa que tenga un ingrediente principal Lo que más me viene es eso Es un frescor muy suave, un frescor de boca ¿Vale? Con ese mango y esos frutos rojos, esas moras Que sobre todo lo que más le noto es mora Y muy lograda por cierto La mora está muy rica Segundo líquido probado y revisado De momento, dos dedos ¿Vale? Con esta gama de Pixifox Dos líquidos que la verdad le apetecen Y dos líquidos bastante logrados Y ahora vamos a utilizar el Lucky Look Vamos a probar el Lucky Look Por el nombre Lucky Look me suena al cowboy Ese de la famosa saga de los cómics ¿Vale? Me puedo imaginar un tabaquil El cigarrito del cowboy Me puedo imaginar eso Vamos a ver la descripción Que la tengo aquí en pantalla Y nos dice Una potente mezcla de tabacos americanos Con el toque ácido de la manzana verde ¡No! Respeto las opiniones de todo el mundo Respeto los gustos de todo el mundo Pero a mí la mezcla de tabaco con manzana Como que no es algo que me suela gustar Ojo, al igual me equivoco cuando lo vape ¿Vale? No son los líquidos que más me suelen gustar a mí Tabacazo ¿Vale? Una mezcla de tabacos rubios Sí que se le nota ¿Vale? Quizás sea un Virginia Quizás sea... No sé, no tengo ni idea Pero son una mezcla de tabacos muy intensos Y por suerte o por desgracia Para mí La manzana verde se le nota muy sutil Por lo menos lo que es en el olor ¿Vale? Ojo, a mí los líquidos de manzana me gustan Pero me suelen cansar Lo que pasa es que para mí La mezcla de tabaco con manzana No es algo que sea Lo que más me suela gustar a mí ¿Vale? Voy a utilizar el Poet ¿Vale? Es un atomizador que utilizo mucho para tabaquiles Sobre el Druga A ver A ver El tabaco está muy logrado ¿Vale? Por suerte Tengo que decir que la manzana Está como matiz No está como ingrediente principal Al menos en esta configuración Está para darle un pequeño sabor Dulce y ácido a la vez al tabaco No es la mezcla esa Que yo me imaginaba De que iba a ser de tabaco Con manzana verde potente Que a mí personalmente No me No me gustan ¿Vale? A ver Quizás de toda la gama de Pixie Fox Sea uno de los que menos Me hayan gustado Por lo menos Para mí ¿Vale? No quiere decir que vosotros Me vayáis a decir lo contrario ¿Por qué? Porque estos son opiniones personales Como bien digo siempre En la introducción de mis vídeos Y el tabaco Tengo que decir que es un tabaco Muy logrado Es un tabaco Muy bien hecho Muy rico ¿Vale? El tabaco La verdad es que me ha encantado El tabaco está muy rico ¿Vale? Tengo que decirlo Lo que pasa es que a mí Se mezcla del tabaco con manzana Son líquidos Que realmente a mí No son los que más Me suelan gustar ¿Vale? Respetando las opiniones De todo el mundo Y respetando la mía Por supuesto Por parte vuestra ¿Vale? Que a fin y al cabo Lo que he dicho Son opiniones personales Chicos Os repito lo que os he dicho antes ¿Vale? Entrad en la web de Pixie Fox Si tenéis ganas de probar Cualquier líquido de la gama Que ya hemos revisado Todos los líquidos De la gama de Pixie Fox ¿Vale? Gracias sobre todo a Pixie Fox Por haberme los enviado ¿Vale? Y haber contado con mi canal Y deciros lo que os digo siempre ¿Vale? Que entráis en la web de Pixie Fox Utilizáis el código SIMON ESPACIO VAPEA Todo en mayúsculas Como os he indicado antes ¿Vale? Y tenéis un descuento Muy interesante Hay líquidos Aquel que era de Plátano Con mantequilla Cacahuete Que me encantó El de galletas Cookies Que era un toque dulce Y salado Que a mí Personalmente Me gustó mucho ¿Vale? Son los Serían mis top Este Drácula Merece la pena Que lo probéis ¿Vale? Si os gustan los caramelitos De Coca-Cola Con Con ese toquecito De cereza Característico De los caramelos Drácula Está muy Perdón Muy logrado Y el mango Con la mora Que tiene este Desert Mix A mí personalmente Me ha gustado mucho ¿Vale? La mora está Súper lograda Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Me gustaría que me lo agradecierais Con un buen like Campanita activa Suscritos al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!